Bueno amigos de YouTube, esta tarde les vamos a presentar unas salchipapas. Aquí tenemos papas locas, queso rallado, salchicha, pollo desmenuzado, salsa de guacamole, rica, salsita de piña recién hecha, ketchup y alioli. Bueno, vamos a presentarlas, primero ponemos las papitas, luego ponemos las salchichas, esto es una buena salchipapa conejera, de canarias, ponemos el pollo, ponemos otra vez la papita, ahora procedemos a poner la salsa, bueno, primero echamos el alioli, no hay que echar mucho, luego ponemos un poquito de ketchup, luego se pone el queso rallado por encima, metemos un poquito de salsa de piña, esto realmente es al gusto, hay gente que le gusta con más, hay gente que le gusta con menos, un poquito de guacamole, y luego le ponemos otro poquito de alioli, y un poquito de ketchup. Bueno, y ya tenemos la salchipapa conejera, muy rica y sabrosa. Bueno amigos, otro día, y otro receta nuevo. ¡Gracias!